FIX BEATS Adentro de mi mente son las vagas Haces que se me erice todo el cuerpo Eres tan bella y delicada La única flor que hay en todo mi huerto Perdón si este cabrón te enfada Sé que a veces no hago lo correcto Pero estaré en buenas y malas En serio princesa te lo prometo Eres como un amuleto Cada que me encuentro en declive Contigo me siento completo Tu presencia hace que me anime Conquistarte fue todo un reto Y no quiero que esto se termine Quiero formar más bellos recuerdos Eres un sueño que pudo cumplirse Le das sentido a mi vida Ya solo pienso en quedarme contigo Entre todas tu eres distinta Yo se que juntos es nuestro destino No te apartes del camino Porque sin ti ya no podré seguirlo Contigo soy uno mismo Tu eres mi mundo, mi calma y mi alivio Vivo pa' pensarte y ser parte de tu vida Sin importar lo que pase Se ha debajado su vida A usted dedico mis frases Le doy todo lo que pida Porque hasta aparto los mares O salto hacia la deriva Sin pensar Contigo es mi lugar Tu cuerpo el templo perfecto Primer maravilla no hay similar Si se va La volvería a encontrar Si se nubla todo el mundo Tu eres el recurso para iluminar Mi mitad Fuera de esta realidad Lo nuestro no es como otros Es algo más loco Fluye natural No hay final Voy hasta el nunca jamás Para que nunca envejezca Solo el amor crezca Esto no va a acabar